Música Música Yo dije que íbamos a gozar, íbamos a tripiar Y vinimos a janguear Música 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 Oye, 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 ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Ritmo bueno para gozar Murata, frille o llueva Tú mismo, pues velo, nena ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo va? Ritmo bueno para gozar Murata, frille o llueva Tú mismo, pues velo, nena ¿Qué pasa? ¡Tonda! ¡Ay, ¿cómo va? ¡Cómo va, yeah! ¡Twee, chiquita, señorita, tú melón, viadía ¡Tonda! ¡T tickle y letrón, ya know it's a bomb! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Yeah! ¡Town to the people canin'em go to the nink And with him way to the melón balanced E end the feel, them a moving, so Becoming locusts conint in Stanley When we depart, tro ¡Coma! ¡I got it, man! ¡Suscríbete al canal!